Un equipo de científicos españoles ha estudiado la readaptación de la tortuga boba al medio. Estos reptiles son capturados accidentalmente durante la realización de actividades humanas. Debido a ello, las tortugas boba deben pasar una temporada en centros de recuperación. Los veterinarios intentan rehabilitarlas, intentan que el animal recupere la salud y luego se intentan devolver al medio natural. Para el estudio se colocaron transmisores de vía satélite en los caparazones de 12 tortugas bobas sanas y salvajes y en otras 6 que habían permanecido varios meses en un centro de recuperación de las Islas Baleares. Cada vez que la tortuga sale a respirar nos emite a través de un satélite información sobre dónde se encuentra la tortuga, el tiempo que está en superficie, la velocidad a la que nada y la frecuencia con la que gira. Esta información nos permite caracterizar el comportamiento y compararlo con el de tortugas salvajes, que las utilizamos como referencia. Al ser puestas en libertad, 3 de las tortugas rehabilitadas presentaron problemas de adaptación al medio. Los principales problemas que hemos detectado en las tortugas rehabilitadas es que o están desorientadas y van a zonas donde las tortugas no suelen estar o bien tienen problemas de flotabilidad, no controlan bien su flotabilidad y pasan más tiempo en superficie del que pasan las tortugas normales, lo cual podría generarles algún problema a la hora de alimentarse. Los resultados de la investigación indican que tras una rehabilitación complicada por la gravedad de su estado, hay tortugas a las que les cuesta readaptarse a las condiciones de libertad.